Circo Bueno, tenemos un contacto vía satélite Se lo prometimos en el primer bloque del programa Del día de hoy Don Francis, la mitad de Don Francisco Se encuentra en Sydney Australia, aquí está De noche, allá, de día, por supuesto Porque tenemos 12 horas de diferencia O algo como eso Don Francis, estoy en lo correcto Muy buenas noches para acá Buenas noches allá, buenos días Buenas tardes allá, acá ya hemos pasado El meridiano acá Oye, te cuento Que tenemos el auto y tenemos A muchos australianos Para hacer este concurso Perfecto, ellos son de la colonia chilena Por allá o son australianos Típicamente de Sydney Vamos a preguntar, ¿hay alguien algún chileno acá? No hay chileno No hay chileno, perfecto, que increíble Parece que los lanzas Parece que los lanzas Oye Parece que los lanzas internacionales no llegan a Australia Así va a ser Vamos con el concurso entonces ¿De qué se trata el concurso? ¿Cuál es el premio del concurso, Don Francis? Le vamos a regalar un perrito chiquitito Que si ustedes lo abren Puede ocuparse como monedero No le puedo creer, Don Francis Pero se está refiriendo al perro A Uma, la perra de Andrea No, 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 otro perro Otro perrito Ah, perfecto, otro perrito Fantástico Para que tenga la pareja Muy bien, qué lindo Bueno Así es, señor Vamos al concurso entonces Usted lo maneja Ok ¿Cuántos crees tú, Andrea? Andrea ¿Cuántos crees tú que pueden caer acá en el auto? Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Más de ocho no entran Más de ocho no entran Sí, bueno Lo dijo ella Ok Vamos a ver entonces Si es que lo dice ella Estará lo cierto Lo negociamos por el perrito Vamos entonces con el concurso Vamos, chilenos Vamos entonces Vamos Ahí entró uno Vamos Ahí Se espera de que se nos cerró la puerta Tenemos problemas con la puerta Ahora sí Uno Vamos Los australianos son más grandes Son más grandes los australianos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cómo están, Nakayuchi? Siete Siete Ocho Vamos Ahí vienen Cinco Nueve Diez Oye, ¿cuántos? ¡Increíble! ¿Cómo han aparecido a los japoneses sin menos? Vamos Todos igual los australianos ¿Viste? Trece Oye, los australianos se están viniendo en metro para acá Catorce Quince metros Es un fenómeno Venga, parca dejame una moneda, por favor En este auto cabe más que Araujo Oye, vamos con el cómputo entonces ¿Cuál es el cómputo, Francis? Espérate que se está llenando la... Ahí sí, ahí sí En el piso faltaba gente Ya, muy bien Vamos Vamos con el cómputo Allá en Santiago me dicen cuántos son Veinticinco, vamos ¿Cuántos son? Veinticuatro mil quinhentos raya cero tres Oye, que se muerto Ahí vamos Don Francisco Ahí viene más Mientras Don Francisco sigue metiendo Don Francis, perdón Que en la mitad de Don Francisco Sigue metiendo gente en el auto Estamos despidiendo a nuestra invitada el día de hoy Pero antes, muchas gracias al restaurante El Rancho de Bilbao Con sus canes argentinas Nos haga zaja en circo Recuerde El Rancho está en Francisco de Bilbao 10.27 Y en www.elranchobilbao.cl Providencia Muchas gracias a ellos por todo lo que nos dan Andrea, muchas gracias por estar en el día de hoy acá Espero que lo hayas pasado bien Que lo hayas divertido en el programa Y cualquier cosa estamos conversando Este es tu espacio Muchas gracias Y por supuesto tenemos regalitos Comencemos con los antiguos Optica Bahía Antiguos con estética vintage Imagino que te van a gustar mucho Son de mucha calidad Clásico total en Santiago Y también que leo Librería que leo Entregando los mejores libros En este caso hicimos una excepción No, no, no Es el libro del gran Es el libro de Pablo Araujo Por supuesto Libro de chistes, humor y todo Exacto, me encantó Para que lo disfrutes Que te vaya muy, muy bien Muchas gracias Estos idiotas se van a meter al auto Vamos a ver qué es lo que está pasando en Australia Y nosotros nos despedimos Mañana hay más chico ¿Cuántos tenemos? Son Francis ¡Chao! ¡Vamos en 500! ¡Vamos más chileos! Hay que meter más australianos Circo ¡Vamos! Ahí llegó uno que vale por 80 ¡Vamos! ¡Dos millones! ¡Entraron! ¡Saltan! Circo ¡Está con nosotros dos! ¡Esta! ¡Me meto atrás de ella! Circo ¡Pam! ¡Gracias!